El reconocido médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar, vinculado al cartel de las pensiones, falleció en las últimas horas. Los detalles de este caso a continuación. Tras sufrir una enfermedad que le aquejó por varios meses, falleció en la clínica médico Salta Complejidad del Caribe el médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar Colón, quien estaba investigado por el sonado caso del carrusel de las pensiones. El galeno especialista había sido procesado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir en concurso con fraude procesal y estafa agravada cargos a los que no se hallanó. Es de anotar que en el pasado mes de febrero, el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento en fallo de segunda instancia negó por segunda vez la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que la defensa del médico presentó ante el tribunal. Altamar Colón durante varios días permaneció recluido en un centro penitenciario de Valledupar, pero luego de presentar deterioros en su estado de salud, fue ingresado al citado centro asistencial donde perdió la batalla contra la muerte. El profesional de la salud era una de las 38 personas que hasta la fecha han sido salpicadas por el sonado caso del carrusel de las pensiones, en el que tanto empleados y trabajadores de empresas carboneras como Drummond, Prodeco y El Cerrejón, en complicidad con médicos, estudiantes y abogados de esta capital y otras ciudades de la costa, defraudaron en más de 100 mil millones de pesos a fondos de pensiones como colpensiones y otros entes de tipo privado mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación. Me siento muy bien, a pesar de que nos quitaron la luz de las pensiones, los alimentos hace tres años, estamos muy agradecidos que eso volvió a nuestro hogar de nosotros y lo volvimos a recuperarlo. Todos nos sentimos como adultos mayores, estamos muy satisfechos con la administración porque nos ha tenido en cuenta económica y espiritualmente, aprovecho la oportunidad para darle las gracias al señor alcalde. Que Dios le dé vida y que no nos falte para que nos ayude a todos.